El problema de la COVID en sí es que nunca en la vida, y espero que nunca más, tengamos que ver a tanto número de personas recibiendo el mismo fármaco. Entonces, cuando esto pasa, vemos todos los posibles efectos secundarios que puedan aparecer con cualquier fármaco. Y de esta manera es cierto que hay un desarrollo de cuadros de trombosis cuando se reciben ciertas vacunas. Y también se ha producido otro cuadro, que es lo que se llama la BID, que es un cuadro en el que se produce una trombocitopenia y una trombosis relacionada con la vacunación. Entonces, lo único que sabemos hoy en día es que las pacientes que tienen una trombocitopenia, sea del origen que esté, salvo una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido, no deberían tener ningún problema en vacunarse frente a la COVID con cualquiera de las vacunas.